¿Qué es la crisis financiera? Y una de esas es, creo yo, por primera vez, establecer relaciones horizontales con el resto del mundo. Aprender del resto del mundo, por ejemplo, de la forma como regiones como América Latina, África, muchos lugares de Asia, han vivido con limitaciones de recursos, han vivido en la periferia del sistema mundial, pero al hacerlo, al tener esas situaciones difíciles, han innovado también en la protección, por ejemplo, de derechos humanos. Específicamente en el tema de derechos sociales, que es una reivindicación que viene del sur global, que llegó al sistema de Naciones Unidas, que se introdujo en constituciones nacionales y en teorías y en decisiones judiciales, gracias a la presión de países, personas, movimientos del sur global, hoy en día gana mucha vigencia en Europa, porque, por ejemplo, si no ven España, ¿qué está sucediendo? Por ejemplo, los lanzamientos, las evicciones de las personas que no pueden pagar la hipoteca de su casa o que no pueden pagar el arriendo. Todas estas realidades han sido de largo plazo en lugares como América Latina y hemos aprendido a través del tiempo a proteger condiciones mínimas de decencia material, por lo menos en nuestras constituciones y nuestras decisiones judiciales. Esta oportunidad de aprendizaje inverso de América Latina hacia Europa, del sur hacia el norte, creo yo, genera de en medio de las dificultades, entonces, posibilidades de innovación que se podrían repetir, ese es solo un ejemplo entre muchos, en las redes académicas, en las redes de activistas, en el trabajo, digamos, de solidaridad con movimientos que están luchando por causas similares, hoy en día, en Europa, por ejemplo, el movimiento de las personas que no tienen techo, el movimiento de las personas que están siendo afectadas por las políticas muy duras de austeridad, de tal forma que, en medio de la crisis, creo yo, se generan oportunidades para relaciones más horizontales y no de imposición y aprendizaje solamente norte-sur, sino también sur-norte. Gracias.